Pero traje un pantalón para las chicas, boludo. ¿No te lo vas a poner vos? ¿Esa remera te queda? Me parece que te queda chica. Tomá. Está limpia, boludo. ¿Quién necesita un buzo canguro? Un canguro. Está limpio también. Remera. Es para los demás pibes, loco. Y para las pibas. Pantalón. Porque registro todo lo que hago. Juegar un documental. Este pantalón es para las pibas, loco. Mirá, está nuevo. Es elastizado. Tirá de un lado. Pará, lo bajo, lo bajo. Dale, tirame de un lado. Documental. Documental. ¿Cómo? ¿Si gano algo? No lo sé, lo voy a saber después. Ese pantalón está re piola, boludo. Lo que tiene es un coso que hay que arreglarlo. Mirá este, loco. Zafa. Está duro. ¿Eh? Ese zafa. Esto es para arreglar el otro lompa, boludo. Por si tienen que ponerle un parche, cortás de ahí y lo ponés. Esta es Nike. Tomá. A mí no me gusta la ropa de marca. Y bueno, y eso es todo, loco. Eso es todo lo que hay.